muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 online hoy os traigo cómo conseguir la indumentaria de los lost esta banda tan conocida de gta 5 online mi gente así que nada chicos ahora os explicaré cómo conseguirla es súper súper fácil lo primero que tenéis que tener comprado es el garaje este del nuevo dlc que metieron donde tenéis los coches de vuestros guardados aquí tal pues tenéis que comprar este garaje que yo creo todo el mundo sabe cuál es los segundos chicos que tenéis que hacer es venir por aquí a las misiones del del planning que tenéis aquí arriba y tenéis que buscar la que os haga que se llame el contrato de los lost os explico si no os sale chicos esa yo sale otras tres diferentes lo que tenéis que hacer es meteros en una iniciarla y salir fuera llamar en contactos a 60 y le canceláis la misión una vez la hayáis cancelado la misión os vais a la campaña y os metéis en otra vez en otra sesión por invitación para que podáis hacer todo esto todo esto de la indumentaria tranquilamente así que nadie os moleste ni nada yo creo que es bastante fácil espero que lo hayáis entendido lo que tenéis que hacer lo vuelvo a repetir si no sale el contrato de los lost y os salen otras tres diferentes os metéis en una cualquiera salís afuera llamáis a 60 canceláis la misión os vais al modo campaña y os metéis otra vez en una sesión por limitación y así hasta que os salga aquí en el planning la misión de el contrato de los lost ahora os seguiré explicando lo que tenéis que hacer voy a meterme yo en securo ser para poder ponérmela ahí está el contrato de los lost seguro que quieres aceptar el contrato y tenéis que darle a ubicación de los laboratorios vale chicos ya nos deja iniciar la misión le damos a la equis y ahora lo que tenemos que hacer es si no me equivoco ir a robar una una furgoneta de los lost la slam ban que yo creo que todo el mundo sabe cuál es si no sabe cuál es pues ahora la veréis vamos a ir a buscar la visión de la ubicación de los laboratorios te la mando ahora nos mandará la ubicación de las mesetas vamos a pegarla vamos a pegarla vamos a pegarla la manda rápido y vamos a pegar el perqueto vale 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 chicos este paso es muy importante cuando terminéis de hablar con 60 o le colguéis la llamada os quedáis aquí hasta que en el mapa os aparezca la furgoneta de los lost la slam ban la que yo estaba diciendo así que os quedáis aquí cuando le colguéis la llamada esperáis unos segundos os dais una vuelta por la por la calle esta hasta que aparezca y ahora vais a cogerla esto es muy importante chicos un paso muy importante para que podáis tener las indumentarias que no es solo una para que lo sepáis ya yo pensaba que era solo una indumentaria pero no creo que son cuatro total chicos así que estamos de suerte porque vamos a poder conseguir las indumentarias de por así decirlo el clan este de los lost o la mafia de los lost como queráis llamarlo aconsejo que aquí matéis a todos los que están por aquí a todos estos de aquí los matáis y cogen la furgoneta vale una vez hayáis pillado la furgoneta ahora sí que si tenéis que ir a la ubicación de la línea amarilla así que chicos vamos a la ubicación ahora hace un breve corte y ya estamos aquí de como su tiempo vale chicos pues una vez ya estemos llevando a la zona de los objetivos lo que debéis hacer es venir por aquí con la furgoneta por esta calle de aquí os aconsejo que os metáis por esta uy que nos hemos chorrado vale seguimos por aquí y aparcáis aquí la furgoneta chavales la aparcáis aquí vale ahora se os abren las puertas de atrás no por vuestro personaje si os baja vais por aquí detrás y le dais a la flechita de la derecha para poneros la ropa de los lost que tenéis que hacer ahora pues nada simplemente entrar a la sed no bueno no se iban a enterar pero si se han enterado así que no pasa nada si os matan no pasa nada que seguir con la ropa así que no hay problema munición gratis aquí para todos ahora si entráis dentro y dije a liaros a golpes aquí adentro a ver si nos carga la cinemática no podrít vienen con la muñeza el no nada no hay nada a ver, me meto a ver me agarró con la gente arriba, que dan dos si no me ayudó Vos tenéis que matarlos ahora si, y pilláis la bolsa, y preparados chavales que nos vamos, básicamente si os matan como me ha pasado a mi, yo pensaba que cogiendo la bolsa no, no os hacían nada, pero sí, sí que os hacía algo, así que eso chavales, si os matan cogiendo la bolsa no os preocupéis, os hicháis a palos aquí y fuera, voy a coger yo ahora la moto misma esta, una de los lost, pero para ahí quiere que entre, todavía tengo que entrar vamos a coger más equipo si no me llevo para poder terminar la misión porque si ahí me ponía que tenía que entrar de nuevo, encontrar el equipo de robalo, vale eso es que falta más aquí dentro para aquí pues chicos ya sabéis, la bolsa está arriba y tenéis que venir de espalda a cada fuerte vale, cogeis los documentos y ahora sí que sí, nos vamos para afuera todo el mundo vale, pues nos vamos en la moto esta de los lost, voy a meter ahora no para perseguir, no sé, no me cabe duda esperemos no morir, la verdad así que vamos a tener una conducción bastante, lo que viene siendo buena, para que no nos pase nada vale, pues ya estamos llegando a la zona para entregar el equipo vale, no, por qué sé, si vamos para aquí vamos para aquí vamos para aquí sin problema chavales Vale chicos, pues ya estamos llegando ya A la zona para entregar El equipo en el taller Y vamos por aquí, ahora Ah, parcamos aquí la moto Y nos vamos caminando Y para adentro Ahora se viene Cinematic Entrando y cargando Has entregado los explosivos Y has entregado los documentos Perfecto, perfecto, perfecto chavales Muy bien Ahora nos va cargando Ahora os enseño las indumentarias y tal Para que veáis que es verdad Lo de que se queda guardada Y la puedes tener Vale, la misión está cumplida ya Si no me equivoco La misión está cumplida Ahora preguntare ¿Cómo puedo ver tú las indumentarias Para ver las que hay Y cómo puedo guardar yo esa? Pues ahora es cuando yo cojo Y te digo cómo se hace Básicamente chicos es Tener que ir a vuestro A vuestro edificio o a vuestra casa Cualquier casa que tengáis Se puede chicos Así que Ahora vamos a ir al Eclipse Towers Y yo te digo donde Donde pueda ir Bueno incluso si yo quiero coger esta moto Yo es de los Lost Y quiero guardarla Vamos a ver si me deja quedarme Lo mejor me pondrá este vibro No se puede guardar el carajo Lo más probable Pero bueno Vamos a intentarlo Por si acaso Nunca se sabe Alejañalo Vale Venido por aquí Ala Pues si que no te deja guardarlo Chavales Si que no te deja Vale chicos Pues una vez que ya estemos ya En nuestra propiedad En nuestra casa Tenéis que ir a la zona De la ropa Donde os intercambiais la ropa Y venís por aquí O donde la tengáis Básicamente Yo la tengo aquí arriba Aquí Donde tengo yo Mi vestidor Le dais a cambiarte de ropa Le dais a indumentarias Y le dais Creo que aquí Si Le dais a indumentaria A la punta abajo Los santos tuners Le dais a Lost Y tenéis cuatro Tenéis la que yo tenía puesta ahora La que conseguís con la Con la furgoneta La de matón La de rompedor Y la de traficante Estas son las cuatro Indumentarias de los Lost Chicos Son bastante fáciles De conseguir Así que chicos Nada Espero que Que os mole Este Truco Barra Misión De GTA De como poder conseguir Esta Estupenda ropa De los Lost Y nada Chicos Si es así Si os ha servido Y si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Dejad vuestro like Suscribiros Si no estáis suscritos Activad la campanita Compartid el vídeo Y nos veremos En el siguiente Un fuerte abrazo Adiós Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo